¡Hola a todos! Y aquí estamos una vez más con Corpse Party Book of Shadows. Bueno, en la anterior parte, bueno, sí, estábamos con Mayu Yoski, pero estábamos un poco en un flashback de Yoski Yayumi, en el que, bueno, habíamos estado investigando un poco, conseguimos el segundo Wrong Hand, y habíamos abierto un pasadizo secreto que nos llevaba a la habitación del conserje, y ahí habíamos cogido un pequeño cofre, y lo habíamos dejado en que se había habido un ruido en el armario, y era como, ok, vale, en la siguiente parte, ¿no? Y es como, bueno, a ver qué ocurre. Por cierto, seguramente dentro de poco informen un vídeo de que me voy a ir un par de semanas, no sé cuánto, por lo menos 10 días estaré fuera en agosto, pero ya daré más detalles y demás, de cuándo me iré y demás, porque lógicamente esos días, pues no va a haber vídeos. Digamos que me lo tomaré como también unas vacaciones de vídeos, no sé. Así que vamos allá, el armario, sí, armario, el armario de las narices. Amargo, está amargo. Está desgastando mis dientes negros. Crunch, 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 crunch. Bueno. ¡Ah, que es Ayumi! Es por eso por lo que dije que deberíamos parar esto. Quiero ir al karaoke de nuevo, pero no con esos ácidos por ahí. Han desaparecido las uñas de mis pies, así que no puedo andar. Ok, Ayumi. Me di la vuelta rápidamente para encontrar a Shinozaki murmurando algo hacia ella misma, emocionada en un tono bajo. Ok, si ya se nos ha vuelto loca. Todo su cuerpo estaba inclinado, con su cabeza apoyada contra la pared, y estaba completamente centrada en una sección específica del suelo vacío. Bueno, ya se nos ha vuelto loca. ¡Métete entre tus asuntos, demonios! ¡Joder! Pobre Yoski por lo que tiene que pasar. ¿Qué, qué quieres decir? ¿No debería haber cogido este cofre o algo? ¿Qué ocurre? Shinozaki entonces empezó repetidamente a golpear su cabeza contra la pared. O sea, Dios mío. El movimiento era casi rítmico, como si fuese al mismo tiempo que los tics de un reloj o un metrónomo. ¡Hey! ¡Para! ¿Qué demonios te ocurre? ¡La donna hostia! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Siempre, siempre. Siempre haces esto. Eh... ¿Qué era lo que dijiste? ¿Porque somos amigos? Bueno, puedo cuidarme de mí mismo. Bueno, misma. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa con esa mirada? ¡Solo espera un segundo! ¡Ugh! Mi garganta está ardiendo. ¡Ugh! ¡Duele! ¡Estás rancio! ¡Tengo que correr! ¿Por qué me harías esto? ¡Eres mi hermana! ¡Bueno! ¡Puedes morirte también! Bien. O sea, que aquí es donde se separaron, lo suponía, ¿no? Eh... Sí, después de estar andando alrededor, casi como si estuviese borracha durante unos pocos momentos, o sea, dando tumbos y demás, Shinozaki de repente salió corriendo. Ella salió por la puerta de... Sí, de la secreta, y se fue al pasillo. ¿De qué demonios iba eso? Espera, no es tiempo de quedarme aquí de pie. ¡Tengo que encontrarla! Ciertamente es un especi... O sea, un interesante especímen. Es Naho, ¿verdad? Por la voz y... Y la manera en que se expresa. ¡Aj! ¿Quién está ahí? Sí, Naho. No estoy segura de dónde ha salido, o cuándo o cómo ha entrado aquí. Parecía que tenía mi misma edad. Se veía prácticamente normal, pero sus ojos no eran muy... Sí, eran mucho menos vibrantes de lo que deberían ser. O sea, vibrantes, vivos, vamos. Parecía que estaban vacíos y que no tenían vida, como si fuesen los de un pez muerto. ¡Joder, siempre los comparan con los de un pez muerto! Su nombre era Naho Saenoki. Supongo que podría... Podrías decir que soy una medium escritora y estudiante de... De instituto. O algo así. O de todas maneras lo era, cuando estaba viva. Cuando estabas viva, ¿quieres decir que eres un fantasma? Es extraño, no entiendo por qué Naho es el único fantasma que no se ve como un fantasma en sí. Quizá por el tema de que ella estaba muy aferrada al tema de los espíritus y demás, no sé. Desgraciadamente, eso es exactamente lo que soy. ¿Entonces eres una amiga de esos pequeños bastardos? ¿Qué demonios lo has hecho a Sinosaki? ¿Y por qué nos has atrapado aquí en primer lugar? Oh, creo que esto ha sido un malentendido. Yo, como tú, soy esencialmente una víctima. Aunque hay un poco más aparte de eso, por supuesto. Oh, así que fuiste atrapada aquí también, entonces. Y tú, eh... Más importante ahora, la chica que acaba de salir corriendo de aquí, parece que tiene un regalo bastante interesante. Oh, sí, Sinosaki. Muy mal, ya te has olvidado de ella. Pero escucha Naho. Espera, por favor. Si deseas tener un lugar a su lado durante un largo tiempo, creo que sería ventajoso que me escuchases. O sea, que escuchases mi consejo. Yo me quedo igual, Yoski, lo de a su lado por un largo tiempo. Y yo me quedo igual en plan de, uuuh, otra más que ha detectado que le gusta. Todos sipeamos. Está bien, pero puede ser rápida. Una respuesta tan firme y... Y seria, vamos. Eso es... O sea, es suficiente o algo de eso. O lo dice todo o algo así. Bueno, estoy escuchando. ¿Qué es eso que dices de Sinosaki que tiene un regalo? ¿Eres familiar con los conceptos de mediums espirituales? Ay, ¿cómo se dice? Ay, me sale la palabra en japonés y en español, ¿no? Bueno, las chicas del templo y demás. Es que no me sale la palabra ahora. Que es que... Joder, sé que en japonés la palabra es miko. Pero en español no me sale, es increíble. Y bueno, y chamanes, ¿no? Todos son gente con la habilidad de prestar sus cuerpos a seres que la ciencia natural no puede realmente clasificar. Seres que llamaríais espíritus o dioses. Son gente que toman parte en rituales de... Sí, vamos, de posesión de cuerpo. Sí, básicamente posesión. Más o menos como el tipo de... Las demoníacas que ves en las películas. Sí, de... ¡Demonio, ven aquí! Así que, más o menos como el Ítaco del folclore tradicional, entonces. Exactamente. Lo has visto, ¿no? Tu amiga puede coger los pensamientos de los muertos que están alrededor de estos pasillos malditos y sacarlos a través de su propio cuerpo. Y, o sea, ten en cuenta que he dicho pensamientos, no espíritus. No son almas. Más bien, los restos de... Sí, de... Mentes rotas. Gemini Host es un lugar único y aterrador. Así que, si ella, en efecto, es capaz de... Sí, de... Poder tenerlo en ella, vamos, de... Poder traspasarlo, digamos. Eh... O sea, digamos que... O sea, diciéndolo yo, vamos, que tiene un... Un regalo muy poderoso. ¿Puedes realmente llamar eso un regalo? Ella no es como tú, lo sabes. Quizás no, pero si vuestra intención es escapar de aquí, ese talento suyo puede probar que sea muy ventajoso. Eh... Por supuesto, si puede controlarlo. ¿Controlarlo? Bueno, ya has visto lo que ha ocurrido. Ella no estaba para nada controlando. Más bien, estaba siendo controlada por los pensamientos de otro. Piensa en ello como si tuviese una enorme antena en su cabeza con una recepción impecable. 24 horas al día. Excepto que a esa antena le faltan, no solo... O sea... O sea, no solo le faltan... La frecuencia de... De pillar los espíritus y demás. Es que Chang... O sea, no es que le falte solo la capacidad de cambiar la frecuencia. Sino que también le falta un botón de encender y apagar. A este paso, ella va a tener un cortocircuito y romperse. O peor aún. Puede que pierda su sentido... O sea, que pierda su propia conciencia. Y esencialmente se convierta en una radio sin mente. ¿Estás diciendo que no hay manera de traerla de vuelta? No lo sé. ¿Quién sabe? Todo eso depende de ella. Y de ti. Bueno, entonces ven conmigo. Y ayúdame a salvarla. Por favor. Lo siento. No puedo hacerlo. Verás, yo también... Estoy intentando encontrar a alguien que es importante para mí. Y que lo mataste tú. Y que en teoría está detrás de ese armario. He hecho todo lo que podía por ti. O sea, que esta experiencia acabe bien o vaya peor de nuevo depende enteramente de vosotros dos. Os deseo la mejor suerte. Ok. ¿Otro más? Este será el de cuando ella se encontró luego con Mayu, seguramente. Este era el más grande. Literalmente no podía quedarme de pie. Me caí de rodillas en el suelo. Ni siquiera podría deciros cuánto duró. Se sentía como si nunca fuese a acabar. Pero eventualmente, poco a poco, se fue parando. Me levanté y miré alrededor mía. Pero como esperé, el espíritu de la chica ya no estaba en ningún lugar. Y ese terremoto particular sentía como si hubiese agitado todo el edificio entero. Sinosaki estaba, era todo lo que estaba en mi mente. Estaba en un peligro serio. Pues sí, hay que salvarlo. Ya no sé qué demonios está pasando ya. Pero... Si es que Dioski es el mejor, si es que se preocupa más por ella. Que vamos. Y aquí ya sería lo de Mayu, ¿no? Ya volveremos otra vez con ellos. Ah, mírame. Claro, aquí es donde ella se encuentra con Mayu. Efectivamente. Ya estamos de vuelta con estos. Sí. No sé si Dioski. Yo no sé qué demonios está pasando. No sé si Dioski es el mejor que me ha pasado. Sabes lo que más... O sea, aunque sabes qué es lo que más me molestaba. Que ella seguía hablándome como si... Fuese total... Un ignorante total sobre los fenómenos psíquicos. Como un completo inútil. ¡Jobre Dioski! Pero mira lo que le ocurrió a ella. Demasiado... Si vamos, un regalo... Demasiado para su propio bien, ¿no? Si me preguntas a mí. Wow, parece que tú y Shinosaki... Habéis pasado también por un... Por unos momentos bastante difíciles. Bueno, tú parece que estás bastante bien para estar sola. ¿No debería haber estado Morishige contigo? O sea, aunque no debería haber... Muchas veces me dejo el aunque. Sí, pero no lo está. He estado intentando encontrarlo. Ah, bueno... Considerando lo serio y... Sí, lo compuesto que es... O sea, creo que esa no era la palabra. Vamos, lo que se... Que mantiene la compostura y demás. Estoy seguro de que estará bien. Esté donde esté. Quiero decir, si veo un fantasma... Probablemente se ponga como... Me recuerdas a un soneto de Shakespeare o algo así, ¿sabes? Y ya que tú y yo nos hemos encontrado Estoy seguro de que le encontrarás pronto Sí, probablemente tienes razón Estoy segura de que me encontraré con él eventualmente Aunque supongo que hay muchos lugares que mirar ahora Ahora que el pasillo es de una pieza de nuevo Pero ahora somos dos Y dos pares de ojos son mejores que uno Eso es Esa es más la Susumoto que todos conocemos y queremos Muy bien entonces Vamos a dar todo lo que tenemos y encontrar a nuestros amigos ¡Sí! Estoy segura de que estás en algún lugar cercano Y eso es suficiente para mantenerme... Sí, para que siga Te encontraré, lo juro Pero antes de que nos vayamos Digo que hagamos un descanso para ir al baño Lol Mayu En serio Yo me quedo igual Yoski En serio Es como Yuka O sea, no podéis ir a una maldita esquina Tenéis que ir al baño Lo siento He estado tan asustada y nerviosa desde que llegamos aquí Que supongo que la ha tomado con mi estómago Eh... Cogí... O sea, me pongo así también Antes de una producción O sea, algunas veces también O sea, producción se refería a una representación en el teatro Está bien Supongo que podemos mirar si encontramos un baño en nuestro camino Entonces Entonces me toca ir al baño Bueno, primero voy a guardar Ah, me han movido un poco Antes no estaba ahí Hay un gran agujero en el suelo aquí Una tabla ha sido puesta Para que haga de un puente Pero es inestable después del terremoto Será mejor cruzar con cuidado O sea, básicamente vamos a poder cruzar una vez Así que me llevan hacia el baño Claro, ahora quitará los escritorios Yoski, ¿no? O sea, los pupitres Si la escalera está completamente tapada con... Con pupitres Haciendo que sea impasable Pero Yoski, tú estás fuerte Probablemente el más fuerte de los tres tíos del juego Bueno, quitando a Kisami Pero me refiero a los de Kisaragi Eh, afortunadamente Ese último terremoto Parece que ha quitado muchos de ellos Trabajando con dos personas Debería... No debería llevar mucho tiempo aclarar el camino Ah, bien, o sea, ya sí que podemos pasar ¿Qué hacemos con todos esos pupitres, Kishinoma? Podríamos simplemente... Eh... Ay, ¿cómo se dice? O sea, pasar por encima de ellos Con un poco de esfuerzo Pero puede que todos se caigan Si hacemos un movimiento erróneo Sí, quitemos los del camino Creo que es lo más inteligente ¡Yay! Encontramos el baño de las chicas Bueno, de las niñas pequeñas Si me disculpas por un minuto Entonces... Y ella tendrá la suerte de encontrarlo bien Y será como Yuka ¿Y por qué yo no? Por supuesto Esperaré aquí cerca Si ocurre algo Solo llámame Pobre Mayu Pero... No esperes demasiado cerca, ¿vale? Sería bastante embarazoso Si tú me escuchases Joder, pobre Mayu Fanta de nuevo Forever Fanta Pobre Mayu En serio Veinticuatro minutos Veinticuatro minutos Casi Casi Joder Ya solo falta el ruido Y ya sería, vamos Y ella ha tenido la suerte De poder usar el baño Yuka no Me alegro tanto De que hubiese Un baño Usable Aquí Utilizable Vamos Usable Muy bien Ahora irse ¿Qué es esto? No creo que sea Seiko No creo ¿Eh? Oh, ¿qué es eso? ¿Me he golpeado el estómago o algo? Está totalmente rojo Curioso Eh, Mayu Se te vean las bragas En fin, tío Eso Se lo podrían ahorrar Bueno, al menos Solo es un poco del lateral No es que se le vea Todo lo demás ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Y cómo? Si me hubiese golpeado El estómago o algo Eh O sea, ¿quién ha escuchado? O sea, incluso si me hubiese golpeado el estómago o algo ¿Quién ha escuchado alguna vez Que el estómago de alguien Se... Sí, le salís un moratón en el estómago Seguro que alguna persona hay O sea, no será lo más normal Que en el estómago tengas un moratón Pero seguro que... Que puede ser Vamos Miré más de cerca Y me encontré por un momento Sin respiración ¿Qué? ¿Qué de...? ¿Qué me ha pasado? El moratón rojizo Morado Sí, vamos Eh... Tenía como unas líneas Bastante vagas O sea Bastante idas, ¿no? Que estaban emanando De cuatro direcciones Con... O sea, con me obligo Sirviendo de... Sirviendo del epicentro O sea Las cuatro direcciones Se referirá Ay, esto es como Lo del cuello de Seiko Tío O sea Ella será quizá Por... Por el estamparla No sé Casi parecía Que tenía un color O sea Como un... O sea Como que era Una telaraña De un color extraño Que estaba pegada A mi piel ¿Qué ocurre? Nada Saldré en un segundo Siento por hacer... Haberte hecho esperar Me siento mucho mejor ahora Me alegra oírlo Pero no te dije Que mantuvieses la distancia Es que sí Pobrecito, ¿no? ¿Qué? Lo hice Solo... O sea Estuviste hablando un poco alto Durante... O sea Gritaste un poco por un segundo Parecía que estabas... Sí, vamos Es que no me sale la palabra O sea Que te habían asustado O algo ¿Está todo bien? O sea Estabas como... Es que no me sale la palabra Bueno Dejemos luego Que te habían impresionado O algo, ¿sabes? Pero no en plan bien Oh, sí Perdón por haberte preocupado Así que... ¿Qué hay de ti? ¿Estás bien con el tema del baño O necesitas ir también? Yo que tú iría Bueno El baño de los chicos Está un poco Ocupado Cuando abres la puerta Hay una voz de un tío Que te grita ¡Cierra la maldita puerta! Eso era lo de El extra uno De Black Cover Veo por qué de eso sería O sea Por qué sería difícil ir Bueno Pues Vamos a centrarnos Desde ahora O sea Ponernos nuestras mentes claras Y centrarnos en encontrar A Sinosaki ¿Vale? Suena bien Bueno Pues llevamos 30 minutos ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, vale ¿Nos movemos nosotros? ¿O cómo? Mierda la he cagao Mierda la he cagao Mierda la he cagao He pasado todo el texto Lo siento mucho Lo siento Dar al botón Que no era Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Vale Desde aquí Joder Le he dado al botón Que no era, tío Ay Lo siento Vale Vale ¿Por qué no lo he dicho? ¿Por qué no lo he dicho? ¿Por qué no lo he dicho? Vale 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 ¿Por qué no lo he dicho Nada a él Sobre el Sí, sobre el maratón De mi estómago ¿Es porque sería Demasiado embarazoso Enseñárselo a un chico? No No, no era eso Me parece que en esto No hablaba ella Mi mente estaba acelerada Con todos los peores escenarios Saliendo en mi cabeza Uno tras otro Joder Que solo es un maratón Mayu Tampoco Yo no me pondría así Por eso Tampoco ¿No? ¿Sabes? O sea Vale que estás en ese sitio Pero es un maratón O sea A mí me sale uno en el brazo Y no me pongo Oh, un maratón ¿Sabes? Sigo deseando que esto sea O sea Sigo esperando que esto sea Solo mi imaginación Eh Cualquier cosa O sea Que todo sea solo una pesadilla Pero Por seguro que se sentía real Y eso Era la cosa que más miedo daba Quizá estaba enferma Quizá necesitaba ir al hospital No podía aguantar Esta incertidumbre Pero no dije nada sobre ello Solo seguía andando con Kishinuma A través del edificio de la escuela Buscando a Sinosaki Ahora ya está Lo siento gente de verdad Es que le he dado al botón que no era Pensé que quizás si iba con él Me acabaría encontrando con Sier Por el camino O al menos Alguna pista de por donde podría estar Pero No hubo suerte Nuestra búsqueda eventualmente Nos llevó de vuelta Al primer piso Habiendo cubierto Todas las otras bases Pusimos nuestra vista Hacia la piscina Pero justo cuando Nos acercamos Al vestuario Hey ¿Has oído eso? Sí Ha venido de ahí Hola Ok Hola Ok Lo primero que he visto Sinceramente es lo que tienen las piernas Esas marcas extrañas que tiene No sé si son heridas O quizás sean moratones como Mayu No sé Joder pobrecita Bueno al menos Lo que me sorprende es que no hayan hecho un panty shot Que siempre a la mínima aprovechan para enseñar todo Una chica que parecía que estaba en la escuela media Estaba tumbada en el suelo Escuela media Podría ser perfectamente vuestra edad Creo yo Sus dos brazos estaban atados Y sus ojos y boca estaban cubiertos Con uno Sí vamos Con unas Un tipo de venda o demás O sea tipo de De tira Obviamente estaba siendo atrapada Contra su voluntad Vamos Estaría bueno Que te pusieses a hacer esos fetiches raros En esa escuela Estaba dando patadas con ambas piernas Y sí Moviéndose todo lo que podía Intentando romper Las vendas O sea Las vendas Pero no parecía que Iba a tener éxito Oh dios Tenemos que salvarla Gente Siento decir esto Pero lo voy a ir dejando aquí Porque sé que si dejo esto Se me va a alargar La parte Así que Así que sintiéndolo mucho Que ya vamos 35 minutos Ya para la siguiente parte Salvaremos a esta chica Pobrecita La vamos a dejar ahí Atrapada Así que sintiéndolo mucho Señorita Te vamos a dejar ahí Hasta la siguiente parte No te preocupes No hay que esperar la ronda Aún queda otra parte O sea en un principio Es el siguiente vídeo Vamos La siguiente parte de esto O sea que Pobrecita Así que nada Pues espero que os haya gustado Esta parte de Book of Shadows Que ya no sé ni por qué parte Vamos Nunca me acuerdo Cuando me pongo a grabar Y nada Pues Ya habéis visto un poco Cómo vamos Ya en la siguiente parte Salvaremos a La chica esta Y nada Pues en el siguiente vídeo Toca otra vez Book of Shadows Así que nada Espero que os haya gustado Que comentéis Os suscribáis y demás Y adiós Lloyd How did you get in here